Miguel Herrera, técnico de la América, atribuyó gran parte de la derrota ante la lajuelense de Costa Rica por la Conca Champions al estado de la cancha sintética del estadio Alejandro Morera, además del trabajo de los árbitros salvadoreños de quienes indicó, parece que odian a los mexicanos. La cancha no nos ayuda, es una cancha sintética, poco trabajamos o casi nada en ella. La vez pasada que intenté hacer un trabajo previo a jugar, cuando todavía el OVNI Live tenía sintético, se me lastimó el topo, entonces preferí mejor no usar. Pero bien, el equipo con buena actitud, con buena determinación, desafortunadamente hay que decirle a los árbitros, sobre todo a los salvadoreños, que parece que nos tuvieran odio, no te pitan una buena. Hasta el cuarto árbitro estaba más entretenido de lo que hacía en la banca, decía que Moy no podía calentar, parase a calentar Moy. Como lo vimos ayer en la repetición de los programas que había ayer allí, pues en ningún momento se ve, pero sí se ve muy claro el penal que las narré y el árbitro pues nada más simplemente se hizo tonto. Como se da en los partidos, como lo he dicho, el equipo mientras tenga esa actitud, esa determinación, se puede ganar, se puede perder de alguna forma, de esta forma que no nos gusta perder, que te gane el equipo rival que hizo su trabajo, pero que te gane porque el árbitro te fue metiendo en tu arco y hasta marcarte un penal. Los viejos no habían llegado nunca, pero bueno, desafortunadamente así se dan. Pero el equipo tuvo una muy buena actitud, siempre buscó el arco rival, siempre intentó estar listo para poder tratar de hacer daño. Bueno, desafortunadamente no salimos con la puntería de vida, pero vi bien al equipo. Finalmente el técnico de la América acusó tanto un beneficio por el cambio del partido ante Pumas, ya que podrá descansar este viernes y comenzar a alistar el duelo entre sábado y domingo, pero también un daño, pues no pudo ocupar a los jugadores extranjeros llamados a selecciones nacionales en el partido por la Conca Champions. Desde la Ciudad de México, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Manuel Terama en línea, con Mediotiempo.com.